Hola, Ricardo, Andrea, televidentes, pues mire, nos vinimos para un sector tradicional de Medellín, que es el sector del hueco, aquí la gente está muy animada desde ya, aunque todavía faltan unas horas para que comiencen los partidos, pero ya se siente todo el ambiente, aquí estamos con los comerciantes, que además les ha ido muy bien vendiendo las camisas, ¿cuál es su nombre? Colombia, ¿cuál es su nombre? Ramiro Valdés. Don Ramiro, usted me está diciendo ahorita que había vendido todas las camisas, que le había ido muy bien. Sí, gracias, señor, las que compramos las vendimos todas. Pero todavía le quedan un poquito. Todavía me queda un poquito, ahorita mismo las vendemos. Bueno, marcador para esta tarde. Pues marcador para esta tarde, 1-0, metiendo el gol James Rodríguez. Están poquitos goles, esperamos más. No, mi amor, apenas nosotros que ganemos 1-0 quedamos contentos, con tal de que gane. Bueno, así es, aquí vamos a preguntar a otro marcador, hola, ¿cómo queda el partido esta tarde? 3-0. ¿Goles de quién? De Colombia. ¿Está animada para que gane la Copa América este año? Claro. Listo, muy bien. Pues más temprano también estuvimos en otro punto de la ciudad, preguntándole a la gente cómo va a quedar el partido esta tarde. Yo soy minga, la fama. Colombia va a quedar 3-0 con la llave de Dios, con Luis Díaz, obviamente un golazo de él, con James, y pues otro que también se le meta ahí, pero Luis Díaz con toda le va a dar. Aprovechar toda esta fiesta, porque estamos de fiesta en toda Colombia con este partido tan interesante. La veo muy bien, o sea, motivados y ojalá ganemos por ahí 2-0. ¿Goles de quién? De James y Lucho Villar. Todavía hay camisetas aquí en el hueco, ¿a cómo es la camiseta? A 20.000. ¿A 20.000? Muy baratita. ¿Y me hace una rebajita para comprar? No, pues ya que me ha rebajado, mamá. Bueno, entonces vamos a ver si la compramos. Bueno, aquí seguimos. Recuerden, en Medellín hay cuatro pantallas gigantes instaladas por la alcaldía precisamente para que la gente pueda disfrutar del partido gratis, no vale nada, y hay una fiesta precisamente alrededor de la Selección Colombia. Carlos Gamboa, siga usted desde Houston, le mando un súper abrazo desde aquí, desde su tierra, Medellín. Sara, qué bueno saludarte, qué bueno tenerte en esta gran transmisión de Noticias RCN junto a la Selección. Venga, como así, esa camiseta ha estado muy barata, Sara, 20.000 pesos, ¿no? Hay que comprarla, hay que comprarla. Por aquí estamos con...